Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien Y bueno, pues estamos aquí de vuelta con lo que vendría a ser pues otro texture pack Y es, jeje, sí, últimamente estamos aquí a tope con las texturas, ¿no? Ya no sé ni cuándo voy a subir estos vídeos, sinceramente es algo bastante raro Ya se me hace bastante pues extraño Porque realmente no sé yo qué orden voy a tener Y es que esto antes lo tenía de verdad visualizado O bueno, es algo que ya prácticamente lo pienso antes de, ¿no? El caso, que simplemente espero que pues vean todo esto pues bueno, como debe ser, ¿no? Prácticamente, y bueno, pues poquito más, ¿no? El caso, ahora sí que sí pues me centro un poquito más en la textura Simplemente pues pequeñas cositas o notas que dejo ahí a pesar de comentar Y ya está, ¿no? Ya estoy un poco afónico Si me noto era un poco afónico es porque ya llevo cinco vídeos Con este que estoy grabando ahora mismo Pues de seguido, literalmente, no es broma Así que bueno, estoy un poquito mal como un poco de la voz Lo cual es un poquito entendible Pero bueno, aún así pues voy a comentar este último pequeño videoclip En el cual pues bueno, les traigo lo que vendría a ser la texture pack de Bar Bones Sí, es un tanto extraño este nombre Pero pues creo que ya varias personas sí que la conocen Es una textura que por lo general Últimamente la he visto en ciertas actualizaciones oficiales De lo que vendría a ser pues Minecraft en general Sí, cuando saca pues alguna cinemática o algo así por el estilo Suele creo que poner más o menos creo que esta textura Por lo que pues por esto creo que se viralizó un poco en la comunidad Y pues a muchas, bueno, a muchas personitas, perdón Les gustó bastante esta textura Por lo que pues supongo que fue por esto que empezó pues a salir Más que todo en la plataforma de Minecraft Bedrock a nivel general Así que bueno, está bastante bien por este lado Es una textura que es muy bonita Sí, es bastante colorida No altera sus texturas en gran medida Realmente pues sus diseños son bastante chulos La visualización de la misma y a la hora de jugar Realmente lo hace pues prácticamente perfecto Si no fuera por el detalle de que sí Obviamente le faltan varias cositas a mejorar Dado que pues esta en realidad no es un texture pack que yo haya porteado Esta es una texture pack que de hecho la ha estado sacando No, no recuerdo quién De momento no recuerdo quién, ¿sabes? Pero sí, la han estado actualizando La verdad pues relativamente constante En lo que vendría a ser pues la comunidad de Minecraft Bedrock Por lo cual pues es una textura que sí me llamó bastante la atención Y desde hace mucho tiempo que la tengo ahí guardada Literalmente Para obviamente pues traerla, ¿no? Y si ha llegado el día, amigo Así es, si ha llegado el día De lo que vendría a ser pues traer esta preciosura De textura, la verdad que está bastante guay Y bueno, tengo que decir y mencionar que esta texture pack Si mal no estoy, creo que es de 16x16 Sí, de hecho lo acabo de confirmar A no ser de que me haya equivocado Pero pues bueno Es de 16x16 en su resolución Y tengo que decir algo bastante pues Digámoslo así, diferente Porque ya saben que aunque Pues bueno, la gran mayoría de texturas Que traigo por lo general suelo hablar cosas buenas Aunque también suelo hablar o comentar ciertos detalles O cositas malas Pues esta tampoco va a ser la excepción Y esta textura en realidad Aun cuando se encuentra así en constante actualización Bueno, relativamente hablando Sabes, pues sinceramente Tengo que decir que es un texture pack Que sí le falta bastante por mejorar Y me refiero en serio bastante Dado que pues bueno Independientemente de lo que vendría a ser sus bloques Entre otras cositas La verdad sí le hace falta pues Varias cositas que bueno Se dejan de lado Un poco, sinceramente Y esto se nota mucho Porque obviamente yo prácticamente Ya pues me la paso porteando Me la pasaba prácticamente Porteando demasiadas texturas Prácticamente de seguido Sabes Por lo que tú obviamente pues poco a poco Sí que vas aprendiendo ciertas cosas A medida que obviamente vas porteando Porteando y porteando No soy un experto Ni mucho menos Pero obviamente sí hay cosas ya muy básicas Recuerden que yo obviamente Porteo lo más práctico posible Lo más sencillito Y lo que menos me coma tiempo Y eso no quiere decir Que excluya algunas cosas Claro, evidentemente Las que sí me tomarán horas y horas Prácticamente incluso hasta días Por desconocimiento y demás ¿No? Pues obviamente que sí me queda imposible Pero de ahí en fuera el resto En la gran mayoría Pues lo intento portear Aunque sí me tomen algunas pocas horas O cositas así Pero vamos Que tampoco es con mayor misterio Es algo que simplemente lo comento Porque sí es importante ¿Sabes? Y bueno pues En este caso La verdad es que no es uno de los mejores ports Que yo haya visto No se dejen engañar La gran mayoría De lo que uno visualiza en una textura Por lo general son los bloques Pero hay otros detalles Como por ejemplo El tema de las partículas El tema de obviamente las pinturas El tema por ejemplo de la fuente El tema de los shadows Bueno entre otras cosas ¿Sabes? Que obviamente se dejan un poquito de lado Y esto pues a nivel general En cuanto a lo que yo prácticamente Me la paso haciendo Si se nota bastante Entonces Bueno Cuando tú ves un pack En este caso Cuando yo abrí el pack Como tal Pues sí Le hacen falta varias cosas Obviamente a mejorar Por lo cual Espero que la sigan actualizando Mejorando Texturizando muchas más texturas Porque obviamente Les faltan bastantes cosas No refiriéndome solamente Al tema de los bloques En realidad Hablo a nivel general En tanto animales En tanto a bloques En tanto a ítems En tanto por ejemplo A pinturas Yo que sé ¿Sabes? En tanto a otras cosas Que la verdad Deberían de fijarse bastante Más que todo Pues obviamente De lo más básico Personalmente Para aquellas personas Que portien texturas A nivel personal Diría que La manera más práctica Y más fácil De portear una textura Es empezar por lo más fácil Y luego Por lo más difícil O lo más complicadito Entre comillas Que aunque tome más tiempo No significa Que sea imposible de hacer Simplemente Es algo En lo cual A mí me ha servido Bastante Y es por ello Que a mí Me va un poquito bien Y no me ha aburrido Realmente de portear texturas Porque es así Vamos De lo más fácil A lo más complicado Y ya está Así que oye Sin más Es prácticamente esto Es un texture pack Que bueno Está bastante chulo Y bueno Pues obviamente Es un texture pack Que espero que les guste Espero eso sí Sin más Que obviamente La anden actualizando Porque la verdad Merece mucho la pena Este texture pack Es muy bonito Realmente De los pocos bonitos En cuanto a este tema Pues o este estilo Que gustaron Pues así De un momento a otro Así que oye No siendo más Espero que os haya gustado Si es así Recuerda dejarte un buen like Suscribirte Si aún no lo estás Que esto ayuda bastante Activad la campanita Y no siendo más Ahora sí que sí Pues comparto el vídeo Y nos vemos Hasta un próximo vídeo